Una balacera en Chicureo, Gabriel Alegría, ¿qué pasó específicamente? Exactamente, Pri, nosotros nos movimos rápidamente hasta Chicureo, a la hacienda de Chicureo, que es el condominio donde estamos ahora. Estamos viendo imágenes de este sector porque hace minutos nada más se terminó un gigantesco operativo policial que incluyó incluso, muchachos, ojo, un operativo aéreo. ¿Por qué? Porque un grupo de delincuentes robó un vehículo y comenzó a escapar. Para poder llegar hasta este condominio, para poder robar una de las casas, ¿no? Y esto está muy cerca para que podamos entender también dónde estamos. Estamos al lado de la Laguna Piedra Roja. Es un sector acomodado que tiene distintas viviendas y que este grupo de delincuentes intenta ingresar a una de las viviendas. Llega personal policial, estos sujetos se suben al vehículo y arrancan. Eso sí, fueron detenidos y hasta ahora habría una persona herida producto de este operativo. Ya, o sea, para entender, a ver, Gabriel, ¿le hicieron entonces a una persona que estaba ingresando al condominio, le quisieron robar el auto? ¿Por qué no nos explica un poquito el paso para entender bien? O llegaron a la casa. O lo tomaron antes y trataron de ingresar a la casa. Lo primero fue, tenían un vehículo robado. Este grupo de delincuentes comienzan a escapar de este sector una vez que son vistos por vecinos para poder ingresar a una casa. Y en eso actúa carabineros. De hecho, allá ya vemos una patrulla de carabineros que al parecer también viene a dar nueva vocería. Así que yo también me voy a mover hacia ese sector porque también es relevante conocer los antecedentes y poder confirmar si es que hay efectivamente una persona herida producto de este procedimiento. Cuando son, ya comienzan a escapar. Son detenidos cerca de las canchas de golf aquí en Hacienda Chicureo. Estos cinco delincuentes. Al parecer sí, vamos a tener ya reacciones de carabineros porque al parecer la patrulla ya se está deteniendo para tener ya también los antecedentes precisos de esta situación. Sí, mira, para complementar lo que está diciendo Gabriel, según la información que tengo habría iniciado una persecución. Carabineros, ¿no? Este seguimiento controlado en el sector de Batú con Lampa. En el sector de Batú con Lampa. Recordemos lo que pasó hace pocos días en Batú con Lampa. Empiezan a realizar entonces este seguimiento controlado a este vehículo robado y llegan hasta ese condominio en donde está Gabriel ahora en este momento. Se baja un carabinero para poder interceptarlos y ahí entonces los delincuentes reaccionan y comienzan a disparar contra los uniformados. Al menos es la información que tenemos ahora. ¿Cómo está, Mayor? Buenos días. Si nos puede dar antecedentes respecto a este... Estamos con el Mayor Sergio Andrade. ¿Cómo puede dar antecedentes del hecho? Sí, un robo con intimidación que ocurrió en la comuna de Tirtil. Fue informado y denunciado por una víctima. Esto inició, digamos, una verbalización por medio de las comunicaciones radiales encargando el vehículo donde se movilizaban estos sujetos. Cinco personas. Esto inició una búsqueda que es lo que se hace que es el protocolo que nosotros tenemos siempre. Se encarga un vehículo y se realiza una búsqueda de este mismo y fue encontrado por personal de carreteras iniciando un seguimiento controlado hasta este sector. ¿Esto comenzó esta mañana en Tintil? Efectivamente, comenzó en Tintil en la mañana. Ahora esto termina acá irrumpiendo en este club de golf en donde había gente jugando. ¿Fueron las escenas que se logran grabar en los teléfonos celulares? ¿Son bien dramáticas desde el punto de vista de que había gente que estaba haciendo deporte y se encontraron con aquella? Mayor, ¿dispararon a alguien? ¿Hay una persona herida? Bueno, a su pregunta, efectivamente y lamentablemente, esta persona no tiene miramiento por nada. Así que rompieron simplemente en el condominio a pesar de que había gente que estaba haciendo otras actividades. Sí, efectivamente. Dentro del seguimiento y el control, el conductor intentó atropellar a un carabinero, el cual resultó lesionado en la pierna, en su pierna izquierda. Y esa persona, el carabinero, está bien, está fuera de riesgo vital, tiene la lesión en su pierna, esperemos que sea una lesión de menor consideración. ¿Tiene antecedentes de los delincuentes? Perdón. ¿Tiene antecedentes de los delincuentes? ¿Se tiene algún registro de...? A raíz de esta situación, los funcionarios que estaban en el lugar hicieron uso de su armamento de servicio y uno de los ocupantes del vehículo resultó lesionado. Mayor, para ser claro con la información, ¿es el carabinero quien resulta herido o hay un delincuente también herido porque se manejaba esa información? Las dos son correctas. Hay un carabinero que efectivamente está lesionado en su pierna izquierda, producto de un atropello y uno de los delincuentes está también lesionado. ¿Las edades de las personas que iban a bordo del vehículo? El mayor, el que tenía más edad, 19 años, y el resto todos adolescentes de 15 años en adelante. ¿Menores de edad entonces los delincuentes? Todos adolescentes. ¿Tienen antecedentes? ¿Se sabe? Aparentemente había una persona del mayor que tenía varias detenciones, ¿no? Eso, bueno, efectivamente hay una de las personas por lo menos de las que yo alcancé a tomar conocimiento, tiene antecedentes por otros delitos, pero no... que sean parte de una banda todavía es parte de la investigación. ¿Y edades de las personas detenidas? Tal como dije recién, el mayor de todos tiene 19 años y el resto son todos adolescentes. ¿Y nacionalidad de ellos? ¿El tipo de armamento de los delincuentes? ¿Con qué contaban ellos? Bueno, afortunadamente, gracias a la oportuna denuncia de este hecho, la víctima... teníamos contacto con la víctima y fue recuperado el arma blanca con la que lo intimidaron. ¿Y nacionalidad de los delincuentes? Son todos chilenos. Todos chilenos. ¿Solo con el arma blanca? ¿Perdón? ¿Pistola a los delincuentes con armamento...? Solamente encontramos un armamento blanco. Perfecto. Y una de las cosas que nos llama la atención fue primero la oportuna denuncia de la persona que fue víctima en Tiltil. Por otra parte, el vehículo en el que se movilizaba también fue objeto de un robo del día de ayer, el cual no fue denunciado por temas de tiempo de la víctima. Ah, pero el vehículo fue robado ayer y hoy día fue utilizado para este atraco. Efectivamente, no tenía encargo porque no se había hecho la denuncia oportunamente. Eso, evidentemente, es una complicación para el desarrollo de los procedimientos y aquí se hubiese tenido encargo, tal vez, hubiese sido descubierto, inclusive, antes de que hubiese cometido el delito. ¿Y esto tiene relación con otros delitos en la zona? De ahí la importancia de formular la denuncia y efectuar la denuncia de forma oportuna para evitar este tipo de cosas porque es posible que podamos resolver un delito o podamos evitar un delito brevemente. ¿Cuántas lesiones tiene de bala el imputado y ustedes utilizaron el armamento de puño solamente para defenderse? Sí, efectivamente, el arma corta, la pistola y mantiene tres lesiones este delincuente, uno en el cuello, un rosa aparentemente, uno en la rodilla y uno en el muslo. Está, según lo que nos indicaron, preliminarmente está fuera de res vital. ¿El herido es el mayor de edad o es uno de los adolescentes? Uno de los adolescentes, 16 años. ¿Y esto tiene relación con otros delitos en el sector mayor? ¿Esto tiene relación con otros delitos acá en el sector en Lampa, el robo de este vehículo, por ejemplo? Eso todavía no lo sabemos. Tenemos hasta el momento dos víctimas, la de Tiltil, el propietario del vehículo, pero adentro encontramos distintas especies, celulares, billeteras, que nosotros estimamos que podrían perfectamente ser de otros delitos. ¿Para un control de detención ahora? Eso todavía no está establecido. Sin embargo, el fiscal de la Fiscalía de Centro Norte determinó que viniera el equipo de la OCAR y CIP para realizar las pericias. ¿Ellos derrumpieron en este estudio? Ahí teníamos entonces las declaraciones de carabineros. Tomando en cuenta también, muchachos, en el estudio, que es una banda que está liderada por una persona de 19 años y el resto, todos menores de edad, todos de nacionalidad chilena, aquí en Chicureo. Sí, y atención, porque se trata de sujetos bastante peligrosos. Ellos habían realizado un tour delictual y tienen tres víctimas, al menos ahora ya identificados carabineros, que habrían sido víctimas precisamente de estos dos delincuentes que comenzaron a delinquir anoche. Entonces, claro, hablamos de un mayor de edad de 19 años, el resto entre 15 y 16 años, que claramente están en la universidad del delito. Sí, claro. Ahora, se supone que estos sujetos son encontrados, bueno, a propósito del asalto en Tiltil, donde le quitan el automóvil, son encontrados en el sector de Batuco. Se comienza entonces con este seguimiento controlado hasta terminar al lado de las canchas de tenis, como nos mostraba Gau. Bueno, entiendo además, aquí ustedes lo podrán recordar, que habían varios vecinos organizados a propósito de que la misma alcaldesa de Colina decía, aquí están desvintiendo un santo para vestir a otro, porque le habían quitado dotación policial para el control de carretera. Aquí me imagino yo que estamos... Ahí justamente estamos ingresando otra variable al problema, que es, ¿qué hacemos en nuestro país? Y ahora es responsabilidad de toda la sociedad, y particularmente del Estado. ¿Qué hacemos para ser más atractivo el ser carabinero? ¿Qué hacemos justamente para que más muchachos hoy día quieran entrar a carabineros? Porque es algo que la gente está pidiendo, lo acabamos de escuchar, hoy día vemos que hay efectividad, pero necesitamos justamente que algo se haga para que sea más atractivo el ser carabinero. Y el otro aspecto que también salió a población acá, que en eso, en eso justamente el gobernador sabe mucho, cuando hablábamos del Cizarro, cuando era alcalde, que qué hacer para que sea realmente efectivo la intervención de aquellos menores que son los más crónicos, los más peligrosos, y que con 12 años andan en la calle con un arma. Porque eso, ahí hay otra gran deuda, hay otra gran deuda. Hoy día el Cizarro, que lo conocimos en el año 2010, cuando era alcalde, hoy día el Cizarro está en la cárcel. Está en la cárcel cumpliendo y siguió la vida que el Estado no pudo intervenir. Entonces ahí hay un gran déficit y que hoy día sabemos que el actual sistema de reinserción cambia. ¿Pero cuándo cambia? En completo a partir del año 2026 y ahí vamos a ver si realmente hay un cambio real. Mire, Gabriel Alegría tiene más información sobre este caso, gobernador, y ahí ya le doy la palabra. Gabriel. Sí, estábamos escuchando PRI recién, porque el mayor de Carabineros sigue dando información en este minuto, y lo que comentaba, por ejemplo, es que estos sujetos que iban en este vehículo fueron eliminando cierta evidencia a medida que iban avanzando. Es decir, desde el propio vehículo iban tirando cosas que habían probablemente robado en otros atracos y que las fueron dejando tiradas por la misma carretera. Por lo tanto, ella también da cuenta de la participación de ellos en otros delitos aquí en el sector. Por lo tanto, van a ser investigados durante todo el día, porque ya fueron detenidos los cinco que estaban en el vehículo. Sí, detenidos afortunadamente, estos cinco delincuentes que estaban en el vehículo realizaron tres encerronas desde anoche, y tal como lo dices tú, en algún minuto se realizó un seguimiento controlado. Yo me imagino que el seguimiento controlado tiene que ver con el helicóptero, ¿o no? Claro, y llevarlo tranquilo sin atacarlo para poner en riesgo a terceros. Y evitar la exigencia de un accidente, y que se involucren otras personas que son inocentes. Pero es justamente mantener el seguimiento hasta que haya un lugar que reúna las condiciones para poder intervenir. Ahora, es súper importante... Me gustaría decir algo, pero me tengo que retirar y me gustaría decir algo. No quería decir algo fuera lo que dijo el mayor, la de la denuncia, porque si la denuncia del primer auto robado se hubiese llevado a cabo, quizás se hubiese podido haber evitado lo otro. Yo me voy a tener que retirar, pero mira, hemos discutido tres cosas hoy día que son distintas, pero son parte del mismo fenómeno. Bueno, asesinatos como el de Lampa, como el del Cabo Palma, lo que está pasando en el barrio Mata, y esta persecución con adolescentes en Chicurevo. ¿Con qué reflexión me quedo yo? Que es que el fenómeno delictual hoy día tiene muchas aristas. Algunas son psicosociales, o sea, ¿qué hacemos con un niño que abandonó el colegio? Lo vamos a perder. A mí me da pena, no solamente por las víctimas de los delitos, me da pena también porque estamos perdiendo generaciones completas, que hoy día están fuera del colegio, y ahí hay un trabajo que tenemos que realizar, que no pertenece y no es responsabilidad a las policías. La sociedad tiene hoy día que hacer algo con estos niños que están abandonando el colegio y dedicándose a la delincuencia. Segundo, en el barrio Mata, no sé si Leonardo lo estará escuchando o no, pero la verdad es que, claro, hay microtráfico. Sí, lo está escuchando. Oye, hay microtráfico, pero le quiero decir una cosa. La teoría de los vidrios rotos, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando un barrio se empieza a deteriorar, al nivel como veíamos ahí, todo pintarrajeado, hay incivilidades todos los días, eso termina en la comisión de delitos más grave. Claro. Entonces, es verdad, aquí se requiere la PDI, microtráfico cero, es una alternativa, carabinero, la fiscalía, pero también se requiere un municipio que haga la pega de recuperación del barrio integral, que haga activaciones, que pinte las fachadas, o sea, el entorno urbano también condiciona y favorece el delito. Y lo tercero, que me gustaría decir también, porque a mí me tocó también estar en el barrio Yungay, en el parque Portales, le digo a los vecinos, ahí también hay un trabajo que hacer importante. Y lo tercero, respecto a que, no me quiero ir sin decir una cifra porque estuve averiguando respecto, y me quede corto con la cifra de los pendientes de migraciones. No le puedo creer. Son 380 mil las solicitudes pendientes que tenemos hoy día. Me dice el agente del servicio que cuesta 2.000 millones de pesos poder regularizar y eliminar la lista de espera. Entonces, yo le digo al director nacional que el gobierno regional está dispuesto a poner la mitad de los recursos para eliminar la lista de espera de regularizaciones de la región metropolitana, porque honestamente tenemos que distinguir entre los migrantes que quieren trabajar, que son personas honestas y que son un tremendo aporte a Chile, de aquellos pocos que son delincuentes y que tenemos que expulsar y sancionar a la brevedad. Sí, mire, gobernador, yo sé que usted tiene una actividad, pero nosotros hicimos un recorrido en el barrio Mata, y hay imágenes realmente impactantes que tienen que ver con lo que ocurre todos los días. Si es que usted se va...